En Leganés, y nos pedía la canción de Héroes del Silencio que hemos escuchado y os preguntaba que si nos estabais escuchando desde alguna zona en concreto de Leganés, que me lo contarais porque os he prometido, y lo prometido es deuda, que vamos a hablar de algo que me parece maravilloso veraniego, cultural, musical, cinematográfico, las noches de legaleo, que vamos a hablar ya mismo pero algunas notitas de voz que nos llegan, buenos días Buenos días, Víctor, buenos días a todos los oyentes de Sol Radio Sí, José, de Leganés Hola, José De San Nicacio Ah, muy bien Puedes poner la canción de Zapatos Azules, de Bruno Lomos, es un rock and roll Toma ya Venga, un abrazo Pues cuenta con ello Los oyentes, adiós, buenos días, feliz fin de semana Y estate muy atento, José, que vamos a hablar de algo muy bonito, pero muy bonito, muy bonito, en Leganés A ver, más notitas de voz Hola, buenos días, soy Mercedes, te llamo desde Zarzaquemada Sabes que llevo muchísimo tiempo con vosotros y yo os oigo fenomenal Un abrazo muy fuerte Un beso, Mercedes, vamos a hablar con una tocalla tuya ahora mismo, ya verás, pero más notitas de voz, buenos días Hola, Víctor, buenos días Yo os escucho desde el trabajo en el polígono aguacate, pero soy de Zarzaquemada Nada, buen fin de semana y me gustaría que pusieras una canción de estopa para cargarnos las pilas y aguantar este viernes caluroso y disfrutar mucho el fin de semana Un beso Hoy es día de beber agüita, hoy es día de estar a la sombra, sobre todo por la tarde Y de salir por la noche, de salir por la noche en Leganés A ver, ya, última notita de voz, luego pongo más, ¿vale? Mercedes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, buenos días Estoy encantada de escucharte y afortunadamente te escucho bien Yo te escucho con el móvil y es la zona de Leganés, la parte de San Nicasio Donde yo te sintonizo y muy bien, muy bien Soy todo Dios, constantemente Un beso, un beso, querida amiga Hay muchas Mercedes en Leganés, pero solamente hay una que sea concejala de cultura, concejala de educación y concejala de infancia Y que trabaje en el Ayuntamiento de Leganés Y hoy, esta mañana, de viernes 5 de julio, está con nosotros Y le agradezco muchísimo porque sé que tiene una agenda de lo más intensa Mercedes Neria, buenos días Buenos días, amigo, qué ilusión me hace esta llamada, de verdad que sí Estoy encantada de estar en tu casa No, es un honor, sabes que Sol Radio es tu casa y la de todos los amigos y amigas de Leganés Y tú y yo tenemos la suerte de conocernos desde hace muchos años Tú siempre has sido una gran amante Y también has difundido la cultura desde todos los rinconcitos en los que has estado Pero claro, ahora tienes un cargo tan importante, tan bonito Me imagino que, claro, muy intenso, muy duro, pero también muy satisfactorio, ¿no, Mercedes? Pues sí, cuando una, como dices, tú lleva tantos años intentando hacer las cosas Intentando difundir cultura, intentando que la cultura esté al alcance de mucha gente Pues cuando llega un cargo de responsabilidad como este Pues qué quieres que te diga, hay días duros, pero hay otros días muy bonitos Y estoy muy contenta Como por ejemplo ayer, que empezaron las noches de Legaleo Después de unos cuantos añitos que yo sé que la gente te decía por la calle Mercedes, que vuelvan estas noches de Legaleo, ¿no? Sí, Las Lunas en Leganés siempre ha sido algo especial Siempre ha tenido ese teatro algo especial Es un teatro que tenemos al aire libre, con 1.500 personas de capacidad Y claro, pues era algo como en familia, como que se disfrutaba en familia Y así he querido que vuelva a ser algo que puedan las familias disfrutar Y que puedan disfrutar todos los leganeses y todos aquellos que quieran venir a Leganés Por supuesto, porque además la entrada es gratuita, está completa la foro O sea, queremos que la cultura esté al alcance de todo el mundo En la Avenida Rey, Juan Carlos I, número 10, Teatro Legaleo Las Lunas de Legaleo, que decía yo las noches No, es que hay que ir a partir de las 9 de la noche Las lunas O ayer hubo cine, ayer estuvo por ahí Santiago Segura Y todos esos niños maravillosos de A Todo Tren Y hoy toca un tributo a un grupo que a ti y a mí nos gusta mucho, ¿no, Mercedes? Sí, el último de la fila Bueno, toca a tributos locos de la calle La verdad que hoy vamos a hacer como una apertura de boca buena Porque los jueves será el día del cine, ¿sabes? O sea, traemos más que nada cine Bueno, para los peques traemos cositas como Barbie, Flash Ayer hubo A Todo Tren, que es un poco más familiar Y luego ya tenemos Las Vestas, que eso es para gente más... Es un peliculón, pero es para mayores Para adultos, sí, sí, sí Para adultos, sí Y luego hemos querido traer un poquito de todo Entonces hemos empezado... Empezamos hoy con un tributo al último de la fila Que siempre tiene mucho éxito Y también tendemos un tributo a Dónde estabas entonces Que es el mejor rock español ya a finales de mes Y luego tenemos cositas muy chulas Sin olvidarnos del rock Porque tú sabes que... Que bueno que le ganes a una ciudad de rock Y tanto que sí Y entonces eso no podía faltar en las lunas Así que... Pero es un cartel muy, muy, muy diferente Sí, eso es Y también Whisky Caravan O Bus Whisky Caravan... Bueno, a Gus todo el mundo le conoce ¿Sabes? Y además en Leganés tiene mucha tradición Y en cuanto que les llamamos dijeron Sí, queremos volver a Legaleo Pero Whisky Caravan viene pegando muy fuerte, ¿eh? Es un grupito que no hay que perderse de vista Y que va a tener... Estoy convencida de que a la gente le va a gustar muchísimo Qué bien, qué bien, Mercedes Y luego qué decir de Celtas Cortos el viernes día 12 Bueno, sí Hemos crecido con sus canciones Y siguen sonando Yo les vi hace poco Y me quedé helado Y qué bien suenan Qué bien suenan Qué bien suenan Es uno de los mejores directos Pero de verdad que sí Es uno de los mejores directos de este país Celtas Cortos sin duda alguna Es impresionante Y yo este año que he podido tener... O sea, pues ese día Tenía un día viernes 12 libre Y dije, pues quiero que vengan Y estoy contenta Y viene luego el sábado Quiqui Morente Que es otro palo totalmente diferente Pero es que había que traer un poco Pues de todos Y para todo el mundo Y luego tenemos el domingo Un musical infantil Qué bueno O sea, que la semana que viene También tenemos, pues eso Celtas Cortos Quiqui Morente Y musical infantil Volvemos a la siguiente semana Con cine otra vez Un musical infantil Que se llama Rockstar for Kids O sea, que a los pequeños Ya le van metiendo el rock en vena Y el sábado siguiente Es Burning Y Calibre 91 Que también son dos grupos Bueno, Burning es de toda la vida Y además en Leganes se les quiere mucho Y Calibre 91 Ojo, eh Ojo que... Que van a ser potentes A ver, tú y yo, Mercedes Sabemos muy bien Lo que es la música en directo No hace falta saberse Todas las canciones de un grupo O de una pista No, para disfrutarlo Tú cuando vas a ver música en directo Te elevas Te elevas del asiento Hay algo especial Hay algo único Porque es que es verdad que es único Ningún concierto Es igual a otro Y aunque no seas super fan del grupo Siempre te van a hacer Vibrar y sentir cosas Y de repente vas a descubrir Una canción que te emociona O que te pone las pilas Así que hay que ir Conozcamos Y con las pelis igual Yo sé que hay gente que dice Sí, 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 sí O es que Asbestas, por ejemplo Me acuerdo que al principio Antes de que triunfase tanto La gente decía No, una película Medio en gallego Medio en francés Medio tal Y es la película que yo Me he quedado con la boca abierta Más tiempo en mi vida Me parece una película impresionante Es un peliculón ¡Guau! Y además pasaron hechos reales O sea, pasó una historia real Entonces la cultura La cultura siempre sorprende Y siempre llega Eso es Y te hace Que suena un poco cursi, Mercedes Pero te hace un poquito mejor persona Sí Y aparte No nos olvidemos Que a mí me parece muy importante Que lo tengamos en cuenta Es que hay gente Que no puede pagar Por ir a un concierto Que no puede pagar Por ir al cine con sus hijos Que no puede pagar Por ver un musical Y eso también es función De los cargos públicos El poder tener El poder dar a gente Que no tiene el alcance Pues eso El irte un día al cine Y gastarte Es que una familia Con cuatro Con dos adultos y dos pequeños Te vas con 50 euros al cine ¿Sabes? Entonces es bueno Que también podamos darle La oportunidad De escuchar música La gente joven Que escuche Que entre a escuchar música Aunque no sean Sus grupos Y que descubran A gente nueva Y que Y que suene a música Por la calle Víctor Por tuyo que nos gusta Tanto la música Pues sí Es muy importante Yo os doy la enhorabuena A todo el ayuntamiento De Leganés Sé que Te has hecho un trabajo Importantísimo Y tú desde la Concejalía De Cultura Mucho también Y nosotros aquí en Sol Radio Cada día iremos contando Las cositas Que vayan a venir Esta semana Y hay muchos oyentes Como nos decía Hace un ratito Una tocaya Bueno gracias Por el recibimiento Eso de estar escuchando Y decir Vete llamo de zarza Llamo de sanicación Y tal Digo pero bueno Que emocionante Me he emocionado Y todo Digo ahí está La gente de Leganés Escuchando a Víctor Que yo sé que además Te quieren mucho Y me consta Bueno tenemos suerte Tenemos suerte En general En toda la zona sur De la Comunidad de Madrid En Alcorpo Sí te quieren mucho Y nuestro Leganés Que lo llevamos en el corazón Y nos hace mucha ilusión Y más que vamos a hacer Cositas por allí Que se preparan Ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Que nos meteremos en líos Bonitos seguro Pero mientras tanto Este mes de julio Quienes estéis en Leganés Y alrededores A partir de las 9 de la noche Que se abren las puertas Cuando hay un telonero Sí Y los demás días no Los demás días abren No cuando hay un Exactamente Porque a las 10 y cuarto Empiezan la Y se abrirá una hora antes O sea los conciertos Que tienen telonero Comienzan a las 9 Entonces se abre a las 8 y media Y los que no tienen teloneros Comienzan a las 10 y cuarto Entonces se abre una hora antes Y es llegar y entrar Oye Víctor Por favor No me dejes sin decirte Que viene Ambisuit Y vosotras veréis Que es una dama de la canción Y estoy contentísima De que venga Uno de los mejores directos También de este país Elígeme tú Al menos femeninos Ponemos buen viaje Ponemos no puedo vivir sin ti Que la cantó Oye que bonita versión Que bonita versión Lo que tú quieras Víctor Pues ya está No puedo vivir sin ti Lo que tú quieras Que estoy segura De que vas a acertar Tú siempre así estás conmigo Espero darte un abrazo muy fuerte Y ahí estaremos Ojalá En las lunas de día Un abrazo a ti A todos tus compañeros A todo tu equipo Esta es vuestra casa Tenéis que venir a los estudios un día Ya sé que os pillan Oye o un día Tenéis que venir a hacer radio A esta biblioteca central de Leganes Pon fecha Esta es vuestra casa Cuando tú quieras Venís aquí Os abro esta sala Y esta biblioteca Va a ser espectacular Que podamos hacer un día de radio Cuando queráis Ya está Estamos a vuestra disposición Vamos a hacer algo Un beso muy grande Vale un abrazo Víctor Gracias por todo amigo Yo quiero más No puedo vivir sin ti No hay